Y un hombre vive en extrema pobreza en el sector La Cabulla del distrito municipal Montebonito en Asua. En el siguiente reporte, Marcos Lorenzo nos cuenta de quién se trata. La pobreza en la que vive Manuel Jiménez en su casita de Yagua es tan patética que cuando llueve se moja como un pollito. Que el agua llueve aquí y campa dentro, porque no hay para dónde coger. El ranchito como lo tiene es Yagua y Trapos, porque ya los pantalones que tiene, los pantalones que tiene ya es de acercar el ranchito. Además, Manuel no tiene una cama donde dormir, pero a pesar de la dramática situación en la que vive, se mantiene muy alegre. Y yo como soy, como tengo que estar como la cucaracha, tengo que vivir obligado. Que no duermo sentado porque el cuerpo a mí no puede imaginar amanecer sentado, pero ya, ya yo no aguanto más eso. No lo va a matar la enfermedad si no es el agua, el lodo, cuando llueve, que él se acueste encima de la tierra. Él hace los alimentos ahí mismo a la vera de la cama, juntando un fogón de tres piedras. Yo le hago un llamado al señor presidente de la república, para que venga en auxilio de este cristiano que vive en esta precariedad. Que quiero que sea él o la primera dama que llegue en auxilio de hacerle un pequeño hogar a este infeliz, que llueve adentro y en campa afuera. Este pobre hombre no tiene ni siquiera un hijo, siendo su única compañera a la soledad en su humilde casita. Desde la provincia de Azoa, para NCDN, Marcos Lorenzo.